Toma sus Biblias otra vez y habla a Salmo 119, esta mañana estamos en la estrofa del men o de la letra men, versículos 97 al 104, Salmo 119, versículos 97 al 104, dice la palabra de Dios aquí, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Pudieron observar algo de este pasaje que no se ha visto en los otros pasajes, en los otros estrofas hasta ahora? A lo mejor es una pregunta difícil porque no están buscando algo en sí, pero una de las observaciones interesantes de esta estrofa es que el salmista está tan lleno de afecto y afirmación que no hay peticiones. Este es el primer párrafo o estrofa de este gran himno inspirado sobre el poder y la suficiencia de la palabra de Dios que especialmente en tiempos difíciles que el salmista que estaba padeciendo este salmista, que esta es la primera vez que él no da una petición. Una petición para fortaleza, una petición para juzgar a sus enemigos o poder por lo menos ser avivado espiritualmente, animado. Entonces, yo creo que podemos llegar aquí y no quiero concluir algo demasiado aquí, pero yo creo que es una observación importante que con todo lo que él ha dicho, con todo lo que él ha peticionado, hay ahora experiencias que ahora tiene, ¿verdad? Recuerda lo que él dijo en versículo 67 en su testimonio, cuando él dijo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Entonces, si eso es lo que estaba pasando en su vida, y entonces también se buscó la palabra de Dios, Dios usando pruebas en su vida, tiempos malos para motivarlo, y conmoverlo, impulsarlo a acercarse a Dios y acercarse a su palabra y aferrarse a su palabra, alimentarse de su palabra, ser avivado por la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos aquí al fin es una, y permítame otra vez, perdón, a observar lo que la estrofa anterior era un testimonio sobre la firmeza de la palabra de Dios, una palabra eterna, pero todavía él peticiona a esa palabra, sálvame, como dice ahí en versículo 94. Ahora, sin ninguna petición, ahora él da testimonio de su experiencia, de esa búsqueda de la palabra, de acercarse a la palabra de Dios. La experiencia que la palabra de Dios le ha dado a él como discípulo y adorador de Dios y dependiente de Dios por la palabra de Dios, incluyendo ser corregido, no solo avivado, pero corregido por la palabra de Dios es porque él estaba descarriado anteriormente. Y ahora está tan lleno de afecto, tan lleno de afirmación que él no, en este momento, él no tiene, él no, él no, él no habla, él no clama alguna petición. No solo da declaraciones sobre lo que él siente, sobre la experiencia que él ha tenido con la palabra de Dios, que habla no solo de la suficiencia de la palabra de Dios, pero de la superioridad de la palabra de Dios. Lo insuperable es, lo incomparable es por lo que, no solo por lo que es la palabra, pero lo que él ha experimentado personalmente del ministerio de la palabra de Dios en su vida. ¿Cómo se siente acerca de la palabra de Dios? Bueno, ahí desde el versículo 97, él exclama, como ama la instrucción de Dios. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Interesante que viene en esta estrofa del men, porque esa letra se usa con otra letra del hebreo para formar una preposición que habla de origen o de donde algo procede, pero también se usa esa letra mem delante de otras palabras y con esa preposición, como preposición para también dar comparación, para comparar algo. Eso es lo que él hace aquí, ¿verdad? Él compara lo que el ministerio de la palabra de Dios ha hecho en su vida. ¿Comparado a qué? A sus enemigos, a sus enseñadores, comparado a lo que los ancianos o los viejos de su sociedad enseñan o aconsejan. Él compara la palabra de Dios con la miel. Cuán dulces son a mí la palabra de tus palabras. Palabras más que la miel de mi boca, ahí en el hebreo usará la preposición que comienza con la letra mem. O sea, se ve aquí cómo Dios dirige su palabra en un idioma donde organiza sus ideas, en una estructura en párrafos de manera que sea, no solamente que la gente se pueda acordar, pero da un mensaje particular hasta con la letra que está usando. O sea, él exclama ahí, oh, como él ama la instrucción de Dios, la ley de Dios, y por eso se dedica y se compromete a ella. Eso lo dice también en versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 163 lo afirma otra vez. Cuando él dice, él clama aquí, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Tu ley amo. Entonces, él nos da un ejemplo aquí que cuando uno se compromete a la palabra de Dios, se rinde a la palabra de Dios para leerla, estudiarla, para meditar en ella y para vivirla, porque hay que ser hacedores a la palabra, no solo oidores. Entonces, hay una experiencia de cambio que ocurre en el corazón y en la vida del creyente. Y uno de eso es que aumenta el amor del creyente hacia Dios y su palabra, porque recuerda que la palabra refleja a Dios porque es la revelación de Dios. Es la única manera que podemos conocer a Dios es por su palabra. Entonces, este amor por la ley de Dios lo impulsa a meditar en ella todo el día, como dice ahí en versículo 97, como lo dice al principio de los salmos mismos. Entonces, nos indica que esto es un tema principal de que verdaderos creyentes y creyentes que están andando y madurando en la palabra de Dios y teniendo comunión con Dios a través de su palabra y a través de la oración, medita en la palabra de Dios, Salmo 1, 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, hablando del varón bienaventurado o la persona bienaventurada, en su ley medita de día y de noche. Entonces, él la lee, él recuerda la palabra de Dios, él aplica la palabra de Dios, él ora la palabra de Dios en su vida. Él tiene comunión con Dios a través de su palabra. Y él testifica aquí, entonces, de tres experiencias maravillosas, transformantes debido a la superioridad de la palabra de Dios. Debido a que la palabra de Dios es incomparable cuando ahora lo compara de otras cosas, la experiencia que él tiene por resultado de estar en la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es incomparable. No solo es suficiente, pero incomparable. No solo es superior, pero incomparable. No hay nada como la palabra de Dios. No hay nada que tiene poder como la palabra de Dios. No hay nada que da sabiduría como la palabra de Dios. No hay nada que da más placer que la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. Recuerda que es teniendo comunión y andando con Dios a través de la obediencia de su palabra. Siguiendo la voluntad de Dios, amando a Dios por nuestra obediencia. Entonces, tres experiencias que testifican lo incomparable es la palabra de Dios, lo insuperable. La primera experiencia lo vemos aquí, comenzando en versículos 98 al 100. La primera experiencia es que la palabra de Dios es incomparable y superior porque da un aprendizaje superior. Da un aprendizaje superior. Es un maestro superior, incomparable. Fíjense lo que dice aquí. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. No podemos saber exactamente, porque no nos lo dice aquí, si aquí está hablando de tres grupos de hombres o si está hablando del mismo grupo de hombres pero de diferentes perspectivas. Recuerda que él está rodeado por enemigos. Si fue Daniel que fue el escritor de este salmo o a lo mejor otro judío creyente viviendo en el tiempo del exilio, entonces estuviera viviendo en una cultura, una sociedad que es anti-Dios de Israel. Una cultura pagana, idólatra, que no creía en el Dios verdadero. Entonces, claro que el pueblo, un judío creyente en esa sociedad va a estar rodeado de enemigos y lo tuvo, y tuvo particularmente encarnecedores. Encarnecedores. Se estaban burlando de él. Pero también se ve, pero también en esa sociedad hubo la oportunidad, no solo la oportunidad, es que los jóvenes judíos como Daniel y sus amigos, esto lo pueden leer en Daniel capítulo 1, fueron educados, fueron metidos en el sistema de educación de Babilonia. Y sabemos por la palabra de Dios que Israel tuvo que estar exiliado por 70 años. Entonces, en Jeremías capítulo 29, Dios exhorta al pueblo, mira, pónganse cómodos. Esto, aquí es donde vas a tener que vivir. Entonces, sean entonces residentes que proveen un beneficio a la sociedad. Y trabajen y vivan en esa ciudad como algo normal, porque eso va a ser tu lugar de donde vivir, de tus residencias, para 70 años. Entonces, se puede hablar también que se está hablando de este grupo de personas aquí, los enemigos, los enseñadores, los maestros, ahí de la educación pública, y entonces los viejos, ¿verdad? Los viejos que ya tienen experiencia y tienen su propia sabiduría que viene de vivir en el mundo. Y tú sabes que a los viejos les gusta ofrecer su sabiduría a los jóvenes. Yo pienso que, nada más mi opinión, porque de verdad no se puede comprobar y no se puede ser dogmático. Yo creo que sí está hablando de tres grupos de personas. Porque esto ahora indica que la palabra de Dios supera a cualquier persona o cualquier fuente de educación o sabiduría que el mundo ofrece. De cualquier otra persona, especialmente personas que no andan con Dios, no andan conforme a su palabra. Entonces, él comienza ahí en versículo 98 afirmando que los mandamientos de Dios lo hacen más sabio que sus enemigos. Ya sabemos del salmo que fue escrito por David en salmo 19, versículo 7, que no solo que la ley de Dios convierte el alma, pero también dice ahí en versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Entonces, la sabiduría de este salmista es de arriba, como Santiago habla de dos diferentes clases de sabiduría. La sabiduría que viene de abajo, que es terrenal, que hasta es algo que viene del infierno, es infernal. Pero también está la sabiduría que viene de arriba, que es la verdadera sabiduría, que viene del cielo. Su sabiduría viene de arriba. En otra palabra, viene de Dios y se caracteriza por la justicia. Me has hecho más sabio que sus enemigos con tus mandamientos. Entonces, la sabiduría de Dios indica no solo una inteligencia o que uno es inteligente y tiene bastante conocimiento sobre las cosas, pero tiene que ver de un conocimiento práctico y ético, el conocimiento de cómo vivir hábilmente en un mundo caído que es conforme a la voluntad de Dios y muestra el temor de Dios y agrada a Dios, lo glorifica por la manera que vive. La sabiduría que ayuda a la gente a evitar los peligros y las trampas de la vida. La palabra tiene el poder de hacer a alguien sabio. Sobre todo puede dar a alguien la sabiduría, como Pablo le dijo a Timoteo, le exhortó a Timoteo, que vaya otra vez a las escrituras que él aprendió en su niñez, que le fue enseñado en su niñez. ¿Por qué? Porque le da la sabiduría que lleva a la salvación a través del Señor Jesucristo. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es útil para cada buena obra, para cada ministerio. Esta sabiduría hizo al samíster más sabio que sus propios enemigos. Si tú rechazas la sabiduría de Dios, no importa todos los títulos que tú tienes después de tu nombre, y no importa que si esos títulos vienen de universidades prestigiosas, y no importa el número de tu IQ, no importa lo que has llevado a cabo a través de tus estudios e investigaciones, si tú rechazas a Dios, si tú rechazas la ley de Dios, tú te demuestras ser tonto. En Salmo 14, versículo 1, el que dice que no hay Dios es que es un necio. Un creyente busca nunca estar sin las instrucciones de Dios. En otras palabras, el creyente busca constantemente las instrucciones de Dios, como él testifica aquí. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. Él tiene la palabra de Dios como su posesión eterna. También él testifica, en versículo 99, que el estudio de la palabra de Dios no solo lo hace más sabio que sus enemigos, sino que también le da más claridad, inteligencia, que todos sus maestros, o se puede entender esto como los académicos, ¿verdad? Los instructores, los enseñadores. Aunque el texto no lo dice, la manera en que el samista compara su sabiduría con la de ellos, se refiere a maestros que no basaron sus enseñanzas en la palabra de Dios. Porque si se basan en la palabra de Dios y aceptan la palabra de Dios y viven por la palabra de Dios, entonces no puede testificar que él, y solo él, es más sabio que los enseñadores, aún esos que son creyentes. Eso va también con los viejos. Si hay dos creyentes, y hay un creyente que anda fielmente con Dios, en obediencia a la palabra de Dios, por muchos años de su vida, hasta cuando ahora es viejo, ya ese cristiano viejo, por supuesto va a tener mucho más sabiduría, madurez, que un cristiano joven, creyente, fiel, obediente, pero solo ha estado aplicando la palabra de Dios, a lo mejor cinco años, diez años, a lo mejor solo tiene una edad joven. Si lo tenemos así, que todas las cosas son iguales en esa manera, y tienes un cristiano viejo, por supuesto el cristiano viejo va a tener más sabiduría. Ha estado aplicando muchos más años la palabra de Dios en su vida que el joven. Entonces, la comparación aquí, no son enseñadores, por supuesto, sabemos que los enemigos no son creyentes, pero no puede ser tampoco enseñadores, ni los viejos en versículo cien, como creyentes. Es mejor ver aquí en el contexto de este párrafo, el contexto del Salmo mismo, de lo que él está hablando aquí, se está refiriendo a esos maestros o académicos de la sociedad donde él vive. Tienen inteligencia, tienen cierta sabiduría, que vienen de sus propias experiencias, pero no viene de la palabra de Dios. No viene de aplicando, de la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, no se dejen impresionar o intimidar, por ser intimidados por aquellos que tienen muchos títulos. si no creen en Dios, entonces son necios. O si no creen en el Señor Jesucristo, para su salvación. esos que no creen en el Señor Jesucristo, ya están bajo la condenación. Si no están salvos, están bajo la condenación de Dios. Están muertos y perdidos espiritualmente. Están desesperados porque no tienen esperanza. La palabra de Dios a través de Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, nos indica que en Cristo está guardado o escondido todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. O sea, la verdadera fuente de sabiduría y discernimiento espiritual es la palabra de Dios. A través del Señor Jesucristo, o en el caso del salmista aquí, a través de Dios mismo. El trino Dios. A través de su experiencia con el Espíritu Santo. Cualquier instrucción en asuntos espirituales y éticos y todos los otros asuntos básicos de la vida, si no están basados en la palabra de Dios, entonces toda esa enseñanza o palabra de inteligencia y de conocimiento es inferior a la palabra de Dios. Todas esas palabras son inferiores. Entonces el salmista reconoce que Dios es el gran y último maestro. Él habla aquí, no solo que lo ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores, he entendido porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Entonces el salmista añade a que él tiene más entendimientos que los ancianos de su sociedad. La prudencia viene por la palabra de Dios, no por la sabiduría tradicional. Sí, hay cierta sabiduría. Mi papá, que no era creyente, por lo menos en el tiempo de mi crianza, tenía cierta sabiduría y conocimiento del mundo, muchos incrédulos, tienen mucha inteligencia, no solo por sus estudios, pero en su tiempo en viviendo en esta vida, lo que aprenden en su andar en este mundo, las experiencias de la vida, le da un cierto grado de sabiduría, de inteligencia, pero todavía no se compara a la prudencia que la palabra de Dios da. En otra palabra, la sabiduría mundana es inferior a la sabiduría bíblica. Aquí otra vez, las referencias no serían los piadosos ancianos, porque entonces serían verdaderamente y ampliamente sabios a causa de su piedad, de vivir la palabra de Dios, pero son los viejos comunes, son esos como yo veo casi todos los días sentados ahí en la panadería, cerca de mi casa, Bellas Bakery, dulcería, donde en la mañana, cada mañana a las ocho, ocho y media de la mañana, ahí se sientan los viejos, se ven que ya están retirados, jubilados, y están que, cuando yo me siento aquí, con las gracias yo voy solo, voy con otro hombre de la iglesia, algunas veces yo hago citas y hago reuniones ahí para tomar un cafecito, hablar de la Biblia, cosas espirituales, pero algunas veces nos sentamos ahí a escuchar las conversaciones y las opiniones y lo que ellos creen y lo que ellos piensan, y muy, muy interesante. entonces ahí comunican la sabiduría de sus experiencias, de sus vidas, y toman sus decisiones de esa base, y intentan resolver los problemas del mundo, pero esas consideraciones, esas conversaciones, esa inteligencia, y las decisiones que ellos hacen, no tienen una base bíblica, no vienen de la palabra de Dios, de una mala base, una mala fundación, también está el punto, que la obediencia a la ley del Señor, porque fíjense lo que él dice aquí, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, acuérdense lo que yo he dicho antes aquí, la palabra que se usa aquí, guardar, no es solo nada más preservar, tener, poseer, como un conocimiento intelectual, un conocimiento cognitivo, cerebral, pero es guardando, conociendo la palabra de Dios, y viviéndola, esa es la manera que tú guardas la palabra de Dios en tu vida, tú la obedeces, la obediencia a la ley del Señor, es mejor que el conocimiento del mundo, es el comienzo apropiado de ese conocimiento, de esa sabiduría, ya lo sabemos, Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría es que, el temor de Jehová, pero vean un momentico, Jeremías capítulo 9, estos son unos versículos favoritos míos de toda la Biblia, algo que otra vez, a mí me gustan versículos que resumen lo que significa la vida, qué es lo que de verdad significa la vida, qué es lo que es la mejor cosa que debemos tener, qué es la cosa que debemos jactarnos más en este mundo, me gustan esos resúmenes, esos resúmenes que vemos en la Biblia, como dice Pablo, el vivir es Cristo, el morir es que nace, qué es el resumen más precioso para decir, mira, la vida mía es centrada en Cristo, fíjense entonces lo que dice la palabra de Dios a través de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, otra vez, si es una persona que valoras el conocimiento que tú recibes en la educación, sí, sí, esa es una cosa que mi papá nos alentaba, es a estudiar, ser profesional, y mucha gente se jactan de esa educación, o gente que sea amor, se dedican a aumentarse en la fuerza física, a ir al gimnasio, a fortalecerse, y ser un hombre así, se dice imposing en español, imponente, entonces aquí yo lo sabía, tenía mi duda ahí, no estaba seguro, pero sí, sabía que era imponente, imponente, bueno, fíjense lo que, la corrección que la palabra de Dios hace aquí, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese o jactase, gloríese en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, amén, entonces si, si eso ha estado pasando en tu vida, estoy bien trabajado, soy profesional, gano bastante dinero, porque soy un buen profesional, o mira, voy al gimnasio, o nadie se mete conmigo, yo me meto con otro, pero nadie se mete conmigo, estoy fuerte, ¿qué importa eso? Si no conoces a Dios, si no conoces a Dios, no lo conoces, no otra vez académicamente, si no lo conoces personalmente, a través de tener vida eterna, mediante la fe en Jesucristo, ahí Jeremías se le dice a la gente, que no se gloríe en su sabiduría o fuerza, sino que se gloríe en el hecho, de que conocen y atienden a Dios, entonces quiere ser una persona sabia, perspicaz y comprensiva, el salmista afirma, volviendo otra vez al Salmo 119, ser más sabio, afirma que él es más sabio que sus enemigos, él tiene más conocimiento e inteligencia que sus educadores, y en tener más que los ancianos de su ciudad que han vivido un largo tiempo y tienen la sabiduría del mundo ahí, de vivir en el mundo. ¿Cómo es posible que él pueda afirmar eso, testificar de eso? La razón repetida de este notable resultado es en qué, en su meditación, en versículo 98, porque siempre están conmigo tus mandamientos, versículo 99, porque tus testimonios son mi meditación, y mira la tercera razón, en versículo 100, porque he guardado tus mandamientos. ¿Quieres ser verdaderamente sabio o sabia? Tienes que entonces, ¿qué? Poseer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, guardar, obedecer la palabra de Dios en tu vida. Esto es algo integral, esencial del pensamiento del creyente. El creyente nunca está sin la palabra de Dios, en el sentido constantemente, podemos apartarnos, pero ¿qué pasa cuando nos apartamos? Ahí vienen los problemas, ¿verdad? No, no es que no va a haber problemas, pero ahí es donde vienen los problemas espirituales. Uno está decaído, uno está más o menos airado, uno no siente gozo, a lo mejor le viene duda en su corazón, si va a ir al cielo, eso trae problemas relacionados con otras personas, la siguiente paz. Entonces, nunca deberíamos estar sin Dios y sin su palabra. No podemos decir que tenemos a Dios y no tener su palabra, y no estar en su palabra. Y si estamos en su palabra es para conocer a Dios, el Dios a la palabra. La segunda experiencia que el salmista testifica aquí, es su experiencia de que la palabra de Dios le da una mejor protección, una mejor protección, como un guía. Yo me acuerdo, ya hace 10 años pudimos ir a Israel, y aunque el guía no era un hombre oficial, no era policía, no era de seguridad, de todas formas, especialmente cuando estábamos en Jordania, nosotros seguíamos el guía, donde el guía iba, ahí íbamos. Si el guía nos dice, no vaya allá, no íbamos allá. Era en sí nuestro protector como nuestra guía, para evitar entrar en problemas, o que caímos en algún peligro. Esa era la responsabilidad del guía. Y eso es lo que está, así es como se certifica de la palabra de Dios, es como su mejor guía, su mejor protector de su vida espiritual. En versículos 101 y 102, Dios de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste, o me dirigiste, me instruiste, porque es interesante que ese verbo enseñar es de la misma raíz del sustantivo ley. No sé, la ley hace que nos dirige, nos gobierna, nos manda. Lo que él dice aquí. Y por eso, él estaba alejado de cosas malas, de una vida mala. Ese es el resultado, la evidencia de la sabiduría y entendimiento en una vida obediente. Yo creo que hay un orden aquí, lógica, buscando la palabra de Dios y experimentando lo que la palabra de Dios está haciendo en la vida de este creyente, y de cualquier creyente que hace la misma cosa, donde ahora está aumentando en conocimiento, aumentando de sabiduría, porque está andando bien con Dios, su corazón está lleno de paz, está seguro. La evidencia de eso es que no está andando en cosas malas, no está descarriado espiritualmente. No me aparté de tus juicios. Viste cómo la palabra de Dios lo guarda, lo proteja de ir a un mal camino. Él testifica que se ha abstenido de todo mal camino. Lo que quiere decir es que yo no he entrado en caminos malos, ya que ha estado en la palabra de Dios. Antes sí estaba descarriado, pero ahora no porque ha estado buscando, meditando, guardando la palabra de Dios. Entonces el propósito era para qué? Evitar los malos caminos. Y evitar los malos caminos viene de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces lo que se ve aquí del salmista, y esto es una lección para todos nosotros, que él entró en un ciclo virtuoso, no vicioso. Virtuoso, perdón. Virtuoso. Es decir, él decidió a buscar y obedecer la palabra de Dios, que resulta en un estilo de vida justo, en que la aumenta en sabiduría y conocimiento práctico, para entonces qué? Obedecer más a Dios y su palabra. Y entonces ahí está en ese ciclo de maduración. Donde vemos muchas personas, seguro que a lo mejor lo ha pasado en tu vida, o a lo mejor conoces a alguien que lo está pasando en su vida, como hay gente que quieren vivir tontamente, no quieren rendirse al Señor, rendir su vida al Señor, someterse a su palabra. Hay gente que profesa en ser creyente y no quieren seguir la palabra de Dios. Y entonces hacen una decisión mala, entran en problemas y consecuencias con esa mala decisión, y entonces, porque todavía son tercos en su corazón, esa persona, entonces no quiere todavía rendirse, arrepentirse y rendirse a la palabra de Dios, y entonces hace otra mala decisión, y entonces ahora entran en un ciclo vicioso, un ciclo malo, donde parece que siempre está cayendo en problemas, y nunca está madurando. Profesa ser cristiano 5, 10, 15 años, y no luce que es cristiano, o por lo menos no luce que ha crecido de su niñez cristiana. Que con esa persona hasta cuestionar si son cristianos verdaderamente. Porque el salmista aquí nos da el ejemplo que el cristiano, aunque se ha descarriado, el Señor va a hacer algo, incluyendo traer pruebas y tribulaciones en su vida para traerlo otra vez, y uno va a ser atraído a la palabra de Dios. Y cuando uno ya entra en ese ciclo virtuoso, entonces, aunque hay problemas, uno puede tener la certeza que uno está bien con Dios. Gozo y hay paz. Y van a ver que va a haber discernimiento, como dice Romanos 12, 2. Nosotros no debemos conformarnos al mundo, pero ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que sepamos lo que es la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, y agradable, y completa. Ahora se aumenta el discernimiento, y a lo mejor eso lo han visto en su propia vida, que antes de ser cristiano, antes de ser convertido, vivir una vida llena de vicio, de pecado, y con una mala decisión, atrás de otra mala decisión, y tal, y tal, y después de ser cristiano, a lo mejor tomó algún tiempo, pero se ve ahí la maduración, la nueva manera de pensar, las decisiones que ahora son mejores, más sabias. ¿Qué experiencia espirituales tú quieres tener? Venga la palabra de Dios, no solo fía en Cristo, pero fía en la palabra de Dios. La tercera experiencia, que yo creo que otra vez se ve un orden aquí, es que si la palabra de Dios, la experiencia es que la palabra de Dios es superior, o es incomparable, porque me da esta experiencia de aumentar en sabiduría, y conocimiento verdadera, y espiritual, y me protege de malos caminos, tú sabes lo que también pasa, que es algo interior, da un mejor placer, da un mejor placer en la vida. Mira, creo que muchos de ustedes que me conocen, yo sé que mis hermanos, mis sobrinos me conocen, Orlando me conoce suficientemente, que a mí me gusta la buena comida, yo no como para ser sustentado por la comida, yo como muchas veces para ser entretenido, para experimentar el placer, que una buena comida da a mi paladar, que rica verdad, yo creo que algunos de aquí también saben, conocen eso verdad, y entonces si eso da, y vamos a superar otra cosa, a lo mejor te gusta leer libros, novelas vamos a ver, o te gusta ir a la playa, a lo mejor tú eres una persona aventurosa, y eso te da un gran placer en tu vida, déjame hacerte esta pregunta, esas cosas que te dan gran placer, y tú le dices, bueno ya no lo quiero más, ¿qué no? la experiencia normal, y la respuesta normal, de recibir algo que te da tan gran placer, es que lo quieres más, estás atraído, lo deseas, el engaño que da las drogas, porque ahora crea una dependencia química en nuestro cuerpo, es que te da un sentido de placer, pero ahora con esa dependencia, quiero más, quiero ahora, ya no estoy sintiendo ese placer, ahora necesito más eso, hasta a lo mejor el placer de una medicina, que te quita el dolor, cuando uno está pasando por mucho dolor, el placer de nada más de ese alivio, de no sentir más el dolor, el punto es que uno está atraído, uno lo desea, el testimonio aquí del salmista, es la experiencia que ahora me da, que me ha dado la palabra de Dios, es que yo lo amo, yo amo la ley de Dios, porque me da un placer, más que cualquier otra cosa en este mundo, me da una dulzura, me da un sentir de dulzura, en mi ser, en mi espíritu, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar, tus palabras, más, mira la comparación ahí, más, y eso empieza con la letra men, más, que la miel a mi boca, como lo que la miel es para la paladar, así fueron las promesas, la palabra de Dios, pero particularmente las promesas de Dios a su espíritu, aún más agradable, porque él hace la comparación, más, no como, más, o tan igual, no, más, David también testificó de eso, en Salmo 119, alguna persona piensa que a lo mejor David, escribió Salmo 119, porque hay expresiones aquí, y experiencias, y testimonios, parecidas, comunes, pero David normalmente, ponía su nombre en un salmo, pero el punto es, mira lo que dice aquí, el testimonio de David, de la palabra de Dios, Salmo 19, versículo 10, deseables, son más, que el oro, que es deseables, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, la palabra de Dios, todo lo que se encuentra en el Salmo 119, deseables son más, que el oro, y más, que mucho oro afinado, y dulces más, que miel, y que, y que, y que la que destila del panal, David testifica, que no solo, es más agradable, al paladar de mi espíritu, pero lo encuentro más valuoso, vale más, tiene más valor, que cualquier, cualquier metal, o joya, preciosa, que los hombres, valoren en este mundo, la experiencia aquí, es que se deleita en la palabra de Dios, en Dios y en su palabra, salmo 137, versículo 4, exhorta también, al pueblo de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá, las peticiones de tu corazón, o los deseos de tu corazón, esa es la mejor relación, y la mejor relación, para disfrutar, la relación con Dios, a través de su palabra, y sin embargo, a menudo, buscamos otras personas, y cosas, para disfrutar, en lugar de la palabra de Dios, no es que no podemos disfrutar, otras cosas, se puede disfrutar, otras cosas, gracias, por la gracia del Señor, las cosas que Él ha creado, es para nosotros disfrutarla, buena comida, buen matrimonio, buenas relaciones, con amistades, y familiares, todo eso, son dádivas de Dios, pero lo que pasa, muchas veces, con las personas, y aún esos cristianos, profesantes, que reemplazamos, sustituimos, la palabra de Dios, con qué, el entretenimiento, o a lo mejor, con juegos, de entretenimiento, de video, o nada más, estar más con personas, y con otras cosas, que Dios y su palabra, y con su pueblo, o sea, cómo obtenemos placer, de la palabra de Dios, bueno, eso es lo que hemos aprendido aquí, en esta estrofa, nunca se sabe, hasta que la saboreas, verdad, como eso, le he dicho a mis hijos, porque a mí me gusta comer, diferentes cosas, I become a foodie, ahora con Alicia, ella me acompaña, en muchas cosas, y yo digo, mira Alicia, provee esta, esta carnecita, o esta, no papi, no sé, no creo, no, por qué, no, es que, no creo que me va a gustar, pero, lo ha gustado anterior, no, nunca, bueno, como no va a saber, y es la misma cosa, que los padres hicieron conmigo también, es verdad, cómo vamos a hacer, y yo me acuerdo, ahora no me acuerdo, qué fue, pero ahora me acuerdo, que mi hija Alicia, me resistía, me resistía, Alicia, dale, un pedacito, dale, te va a gustar, tú, tú no crees, que todas las cosas, que yo te he ofrecido, no te ha gustado, sí papi, sí, pero esto no, dale, y lo probó, y no me quiso dejarme saber que le gustó, pero se le veía en la cara, porque siguió masticando lo que le dije, pero no me quería dar ese, ese gusto, decirle, mira, te lo dije, pero esa es la cosa, tú no sabes hasta que lo sabré, y ese es el sentido aquí, él saboreó la palabra de Dios, él se acercó a la palabra de Dios, se acercó a la palabra de Dios, y le gustó, y no solo que le gustó, le digo, esto es más dulce que la miel, esto da una dulzura en mi espíritu, más que la miel, y simplemente eso comienza con nuestra conversión, ¿verdad? Cuando éramos bebitos, recién convertidos, recién nacidos, no teníamos ese hambre, a la palabra de Dios, como bebitos recién nacidos, la deseamos, para ser alimentados, y nos sentimos tan satisfechos, ¿verdad? va a ser derribado de la meditación, en la palabra de Dios, y el entendimiento espiritual, espiritual que aquí, él adquirió entonces, de guardar, de vivir los mandamientos de Dios, se ve ya en la última parte de 104, por tanto, ha aborrecido todo camino de mentira, cambia la vida, por eso, la palabra de Dios, es superior, de cualquier otra palabra, que existe en este mundo, porque la palabra de Dios, es una palabra que cambia, que cambia la vida, entonces, la experiencia nos da, mayor sabiduría, y entendimiento, mayor libertad, y estabilidad, protección espiritual, ¿verdad? porque cuando uno, no está andando en caminos malos, no está andando en tantos problemas, innecesarias, la palabra de Dios, da una libertad, la verdad, libra, libra a la persona, y da un mayor disfrute, al alma de, de una persona, del creyente, entonces, esta es, lo incomparable, es la palabra de Dios, amén, vamos a ponerle aquí, a la palabra de Dios,